¿Cómo quedarte legal en Estados Unidos después del parol humanitario? Desde 2023 hasta abril de 2024, 400 mil migrantes provenientes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua han ingresado a Estados Unidos con el parol humanitario, que permite vivir y trabajar en ese país por dos años. Pero, ¿qué pasa una vez se cumple ese plazo? Quienes deseen quedarse legalmente en Estados Unidos deben de cambiar de categoría migratoria. Estas son las cinco opciones a las que puedes aplicar. Visa de empleo. Puedes buscar trabajo en empresas certificadas que patrocinan visas laborales. Hay dos tipos de visas laborales, permanentes y temporales. Las visas permanentes EB2 y EB3 son para profesionales con habilidades avanzadas y trabajadores calificados y pueden llevar a la residencia permanente. Las visas temporales como la H1B para ocupaciones especializadas y la H2B para trabajadores temporales no agrícolas son renovables cada tres años. El empleador debe aceptar patrocinarte tu visa, brindarte una oferta de empleo y presentar un formulario al Departamento de Seguridad Nacional para aprobar la solicitud de visa. Petición familiar. Si tienes familiares con sus papeles en regla en Estados Unidos, es decir, ciudadanos o residentes permanentes, podrían hacer una petición familiar a tu favor. Aunque el trámite no concede un estatus legal de inmediato, puedes permanecer de forma legal en el país, mientras el proceso esté activo. Los ciudadanos estadounidenses pueden solicitar a varios familiares, incluyendo cónyuges, hijos, ya sean casados o solteros, hermanos y padres, mientras que los residentes permanentes pueden pedir a cónyuges e hijos solteros. La petición familiar se inicia con el formulario I-130 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, acompañado de pruebas de la relación familiar, documento de identificación y el pago de tarifas. Después de la aprobación, el siguiente paso es presentar el formulario I-485 para realizar un ajuste de estatus a residencia permanente. Pueden consultar la guía de servicio al cliente A1 para tener información detallada. Matrimonio con ciudadano estadounidense. Cuando una persona se casa con un ciudadano estadounidense, califica para una residencia permanente a través del matrimonio. Permite que el cónyuge extranjero solicite una tarjeta de residencia permanente. También conocida como Green Card, que le da el derecho a vivir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos. Visa de estudiante. Para obtener una visa de estudiante en Estados Unidos, quienes tienen parol humanitario deben buscar becas y solicitar la visa de estudiante correspondiente. El programa Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiante facilita este proceso, tanto para el cambio de estatus migratorio como para estudiar con beca o préstamos en distintas instituciones educativas. Asilo. Para quienes han sufrido persecución en su país de origen por motivos políticos, religiosos o de pertenencia a un grupo social, el asilo es una opción. Sin embargo, presentar una solicitud sin un caso y evidencia sólida puede tener graves consecuencias. Las personas que entraron con parol humanitario pueden solicitar asilo en línea, creando una cuenta en la página de UCIS y llenando el formulario I-589. Es crucial presentar el formulario correctamente y a tiempo. En la página de UCIS hay una herramienta de instrucción que ofrece información adicional sobre cómo solicitar asilo. Aspectos que debes tomar en cuenta si quieres quedarte legalmente en Estados Unidos. Cada caso es único y las opciones pueden variar según las circunstancias. Es crucial evaluar tus opciones migratoria desde el momento en que llegas a Estados Unidos, en lugar de dejarlo para después. Buscar asesoría de un abogado migratorio es fundamental para valorar tu caso y tomar decisiones informadas. Aunque algunas organizaciones ofrecen asistencia legal, tené cuidado al seleccionar un proveedor de servicio legal. Lo ideal es contratar a un abogado con experiencia y reputación probada. No dejes todo para última hora. Un proceso migratorio lleva tiempo y requiere de planificación anticipada. En la descripción de este video podés encontrar un enlace al artículo detallado en nuestra sección ICAS Migrantes, que incluye información sobre los formularios y vínculos a páginas donde encontrarás contactos de abogados, asesores en temas migratorios y oportunidades de empleo.